Buenas tardes a todos los amigos y amigas en Long Island que se encuentran hoy viernes ya saliendo de sus trabajos, otros empezando sus trabajos, otros van a descansar, pero en fin, si usted va en su carro, si está en su casa, en su computador y nos está viendo, pues déjeme decirle que les envío un gran saludo desde Long Island Nueva York. También nos ven en todas las partes del mundo. Como saben, todos los viernes estoy haciendo un Facebook Live con emprendedores de Long Island de diferentes actividades y precisamente el día de hoy me encuentro con la abogada Yvette Osorio. Muy buenas tardes. Buenas noches o tardes. Pero hola, ¿cómo están todos? Espero que estén muy bien. Y Jairo, mil gracias como siempre por tenernos aquí, por tener esta plataforma y promover emprendedores como yo. Se lo agradezco. Claro, ya que tocas el tema, pues quiero decirle a las personas que están aquí, que están conectando en este momento, que nos reunimos todos los lunes haciendo un networking por Zoom, vía Zoom, ese no es live, sino por Zoom y de diferentes actividades económicas y conversamos y compartimos experiencia y ampliamos nuestra red de contactos y entre todos nos apoyamos. Pero también he abierto la plataforma. Una es la página donde están viendo este Facebook Live, que es Networking en Long Island, donde colocamos mensajes de motivación, colocamos videos, tratamos de enseñar cosas o traer personas que sepan cosas como marketing online, como mercadeo en redes, como publicidad, diferentes temas que tengan que ver con la actividad empresarial y que todos crezcamos. O el día de hoy, pues como les decía, pues tengo a Ibedo Osorio, es una abogada de origen hispano. También nos pueden enviar preguntas o saludos también, porque estamos en vivo. En este momento son las 5 y 44 de la tarde, o sea que todavía estamos tardes. Entonces, pues vamos a conversar con ella sobre sus inicios, sobre su especialidad como abogada, qué dificultades ha tenido, porque pues créanme que ser latino en este país, obviamente nos toca pasar por diferentes situaciones, unos menos complicadas que otras, pero igual a veces el camino no es fácil. Pero para eso estamos, para levantarnos y demostrarle a todo el mundo de que somos una gran fuerza y que para adelante, ¿no? Voy a saludar a algunas personas que se empiezan a conectar en este momento aquí en nuestra página. Bueno, vamos a ver quién nos está saludando. Aquí vemos a Nancy Vargas, nos dice, saludos Jairo, felicidades a Ibedo Osorio por su entrevista de hoy. Les mando un fuerte abrazo a los dos. Bueno, pues bueno, lo que conversábamos también detrás de micrófonos, de cámaras, era que más que una entrevista formal, esto es una charla entre amigos, por eso le puse el título charla entre amigos con la abogada Ibedo Osorio, porque no tenemos un formato, no nos pusimos de acuerdo con las preguntas, simplemente, obviamente vamos a hablar de cosas de emprendimiento. Entonces, lo que nos vaya saliendo, lo vamos tratando. Y también, si ustedes tienen alguna pregunta para la abogada Ibedo Osorio, pues ella va a estar aquí contestándoselas en vivo y en directo. También saludamos en este momento a Vilma Jiménez, dice, saludos Jairo, saludos Ivette. Tania Osorio también se encuentra por ahí conectado, debe ser familiar tuya. Tania Osorio. Mi hermana, mi hermana adorada. Ah, saludos a Tania, que le mando un saludito a la hermana. Mi hermana adorada que tengo. Qué bueno, qué bueno. La familia, ¿no? La familia lo sagrado. Bueno, Ivette, empecemos tocando el tema sobre tu familia. Cuéntame, ¿de dónde viene tu familia? ¿Y cómo está conformada? Bueno, mis papás son, los dos son del Salvador, inmigrantes del Salvador que vinieron para acá a formar una vida mejor. Mi papá siempre ha sido bien grande con la educación. Se educó allá en el país de él. Sacó varios títulos. Reciénmente se los vi. Los puso up en el wall cuando yo me gradué también. Él dice, no, pues hay que tener los diplomas afuera, al alto, para que todo el mundo los vea. So, él ahí los puso, se graduó de contador, pero en ese tiempo estaba la guerra, no había trabajo. Estudió todo eso y se vino para acá. Se vino para acá y, como no sabía el lenguaje, pues lo que hacen todos a trabajar. Porque eso sí que los salvadoreños son bien, bien trabajadores. Sí. Una cosa es que trabajan, se quieran y lo vamos trabajando. So, mi papá se puso a trabajar dos, tres trabajos al día. Yo nunca lo veía, no lo conocíamos. Estábamos en el high school y él todavía de repente llegaba. ¿Quién es él? Porque siempre estábamos con mi mamá. Mi mamá es la que siempre nos cuidaba, velaba con nosotros. Ella no entendía el lenguaje tampoco, pero se montaba en los buses, íbamos a los doctores, si teníamos algún, queríamos mentarnos o algo así. Ella nos llevaba, aunque ella no manejaba, siempre rebuscándose con nosotros. Y lo único que sí siempre nos dijo era que tienen que estudiar, tienen que aprender, tienen que seguir adelante. Hay muchos sacrificios en la vida y ustedes tienen todo, todo para seguir adelante. Eso sí, no. Y eso es lo que he hecho, eso es lo que hice. Mi mamá no pudo ir a la escuela porque desafortunadamente ella perdió a la mamá muy tierna y ella tenía un montón de hermanos y hermanas y alguien se tenía que quedar a cuidar de ellos. So ella dejó la escuela, so ella no pudo aprender como aprendió mi papá, pero sea como sea, ella fue quien nos enseñó a nosotros cómo leer, escribir y hablar español. Era lo primero que yo había aprendido antes del inglés. Ellos son mi adoración. ¡Wow! No te preocupes, toma agüita si tienes por ahí a la mano. Tengo mis hermanos y todo lo demás que yo digo, son mis mejores amigos, la verdad. ¿Tú eres la mayor? No, somos cinco en total, somos dos mayores de otro matrimonio y tres juntitos del segundo matrimonio. Pero somos, yo soy como la segunda menor. No soy la menor, pero soy la segunda. Es la menor, pero somos, como le digo, mejores de amigos. Si vamos a ir a una fiesta, ¿dónde vamos a estar todos? Todos queremos ir porque nuestra presencia entre nosotros es lo que, así es como tenemos más funk, si se me entiende. Si salir a comer, ir al cine, todo lo hacemos juntos. Los holidays, un holiday, si mis hermanos no es un holiday. ¡Wow! Y simplemente, así somos, somos bien, bien, ¿cómo se dice? Para criar a niños en el Town Village. Exactamente. Y así es lo que somos nosotros. Interesante y chévere saber que son bien unidos. Por aquí se sigue conectando. Por aquí Carolina Alfaro dice, saludos. Salvadoreña, me imagino que te está haciendo barro también. Está María Prada, también nos envía saludos. Bueno, aquí las personas que se empiezan a conectar, les comento que estoy con la abogada Yvette Osorio, que ella tiene una especialidad en accidentes, testamentos, en real estate. Vamos a hablar más adelante de eso, pero pues también queremos conocer cómo su historia, porque ella es un orgullo latino y las veces que, desde que la conozco, pues aproximadamente un mes hemos estado conversando, nos hemos reunido en los networking que asistimos en Vía Azul los lunes y los sábados y es una historia pues maravillosa de éxito, llamémoslo así, que con dificultades y todo, como pues nos está contando que su papá le tocó venir en la época de la guerra en El Salvador, pero levantar a todos los hijos y con trabajo y educarlos y darles universidad. Se dice fácil, pero créame que mis respetos, porque como tú decías, que tu papá tenía dos, tres trabajos, que casi no lo veían, y en ese momento cuando uno está pequeño como que no entiende, no, no, quiero ver a mi papá. Y yo enojada digo, oye, sí, este hombre, ¿quién es? Solo viene a regañarnos, que nos quedamos callados, pero ahora que uno ya tiene la edad, uno sabe, porque es que él, el poco hora que él tiene para descansar, y nosotros gritando como locos. Claro, cuando tú decías ahora que tu mamá y tu papá pues te enseñaron, primero fue el español antes que el inglés, pero también a que estudiaran, a que se prepararan, porque pues obviamente tu papá pues es profesional en El Salvador, pues antes de venirse para acá, y que tu mamá pues también tuvo dificultades para seguir estudios, pero siempre quería que ustedes se esmeraran en seguir estudiando. Entre esos también les enseñó otras cosas, por ejemplo, a preparar pusas, comida salvadoreña, o algo así. ¿Qué tal eres para la cocina? Vamos a ver. Que además de ser una excelente abogada, espero que sea una excelente chef. Vamos a ver. No le digo, mire, que mi mamá, mi mamá cocina de todo, todo típico salvadoreña, ella lo cocina, y la verdad es que a mí no me gusta ir a un restaurante, a ir a comer comida salvadoreña, porque mi mamá lo hace mejor, en mi opinión, y no, ella es mi mamá. Yo siempre comida casera cuando ella hace, me encanta, ella hace pupusas, arroz, casamiento, todo eso. Ella me ha enseñado a hacer todo eso. Hay días que ella me tenía ahí sentada, no sentada, sentada parada, viéndola ahí a cocinar y estoy enseñando. Me tengo un libro donde yo empecé a escribir las recetas, más o menos. No sé dónde está ese libro hoy, pero sí, yo sé que había un libro, porque un día me tocó hacer el pavo. Creo que lo hice con mi hermanita, porque ella estaba, mi mamá se fue para el Salvador, y mi hermano, mi hermano, él no puede faltar ese pavo que mi mamá hace. So yo dije, no te preocupes, hermano, yo te lo cocino, entre yo y Tania, y ahí estábamos. So, ella nos ha enseñado, sí. Sí, ahora, que me salga como ella, no. No, ni cerquita. Oh, my God, me acuerdo, una vez mi papá, que yo me puse a hacerle tortillas. Mi mamá me había enseñado, porque ella se fue para el Salvador, desocupadamente se le pasó, se le murió el papá, y me dejó a mí como mujer encargada de la casa, y un día así, hay que hacerle la comida a mi papá, tener todo calientito, y él llega de trabajo un día, y me dice, ya, estas tortillas parecen piedra. So, no me sale igual, nunca me salió igual, pero ahí intento, siempre hay que intentar. Exactamente. Lo importante es que no se van a varar. Sí, así sean, así sean. No me muero de hambre, eso sí. Eso te iba a decir, así sean tortillas duras y negras, pero no se mueren de hambre. No, para nada. Eso es lo importante. ¿Cómo así? Yo siempre me he rebuscado en todo. ¿Cómo fue? Cuéntame, ¿cómo fue? ¿Cómo consideras tú que fue tu niñez y tu juventud? ¿Cómo fue? Mi niñez, mi niñez estuvo, estuvo, lo único fue que siempre uno escuchando los problemas de los papás, no entendiendo bien lo, lo que era ser inmigrante, porque como yo había nacido acá, yo iba a la escuela, yo no tenía ningún problema, mi papá siempre, y yo decía, ¿por qué voy a trabajar así? ¿Por qué trabaja tanto? ¿No ves que los de mis amigos no trabajan así? ¿Están en la casa? Ellos tienen holiday, tienen esto pagado, y si es que usted no entienda, nosotros no es así de fácil. Uno tiene que ir a trabajar todos los días, largas horas. Y eso era esa diferencia que yo veía, y eso era lo único cuando yo me pongo a pensar atrás, y yo hubiera entendido yo un poco mejor las cosas. Pero lo de la niñez, mi mamá siempre, como le digo, ella siempre estuvo bien presente, porque como mi papá siempre trabajando, él no estaba ahí en la casa para guiarnos. So, a ella le tocó la mano dura de podernos educar, guiar, asegurarse que nos faltáramos el respeto, poner mano dura en la casa, y eso es lo que ella hacía, en eso sí tomó rolo de mamá y papá a ella. Pero siempre jugaba con nosotros, si queríamos ir al parque, yo me acuerdo jugábamos soccer, baseball, y yo siempre dije, si yo tengo hijos, los quiero tener joven, como los dobles o más, y yo juego con ellos, juego con ellos. Pero no, solo me acuerdo las noches tardes, cuando yo veía llegar a mi papá, porque en veces uno no se quiere dormir, temprano, uno se queda ahí despierto, me acuerdo cosas así, cuando se iban, me acuerdo las preocupaciones que ellos tenían simplemente, pero no puedo quejarme de mi niñez, hay miles que tienen, que no la tienen bien, lo siento, pero no, no me puedo quejar, todo bien. y en ese crecimiento, en la medida que te ibas haciendo más joven, pensaste en estudiar algo diferente a la abogada, o cómo fue ese paso para tomar la decisión, o qué te gustaba antes de eso. como siempre, mis papás por medio, ¿verdad? yo tenía pensado ser computer programmer, que yo quería programar computadoras, yo quería jugar en la computadora todo el día, eso es lo que yo quería hacer, porque en ese tiempo, había el dial up, que uno solo pasaba en la computadora, jugando, creando páginas, cosas así, y eso es lo que yo quería hacer, por vida, yo quiero ir al trabajo todos los días, y no sentir que estoy trabajando, y que me paguen bien. Y cuando yo le dije yo para eso, él me diría, ¿qué te pasa? No, tú vas a ser o doctora, y nos vas a ayudar cuando estamos enfermos, vas a curar nuestros niños, vas a ser maestra, y vas a educar a nuestra gente, o vas a ser abogada, y nos vas a ayudar en los problemas legales, porque no sabes cómo nos va a nosotros. Yo, no me gustaron ninguna de esas ideas, y las carreras son bien largas, son largas, yo no quiero pasar toda mi vida estudiando, y para hacer un compromiso, yo dije, ok, hagamos esto, yo me voy a computer programmer en la escuela, ese va a ser mi major, pero voy a tomar una clase de ley, a ver cómo nos va. Ok, con eso se conformó, porque yo siempre a pelear, yo le he peleado a mis papás, si ellos dicen verde, yo digo azul, y así es, y tomé la clase, y iba creyendo que me enamoré de las leyes, eso sí que puedo hacer. Te cautivó. Te cautivó. Me cautivó, me enamoré, I was like, wow. Y el próximo semestre, cambié completamente mi major, y seguí delante de mí. Y después dije, ok, no puedo nada más tener el título, y yo también tengo que tener experiencia. So, ahí mismo, fue back en el 2006, 2004, 2004, 2004, que yo dije, ok, yo voy a cambiar mi trabajo, ahora ya dejo, yo era asistente de contador en ese tiempo, me estaban pagando muy bien, y dije yo, no, ahora tengo que meterme a ley, eso, tomé un pay cut, y me fui como recepcionista, porque sin experiencia, nadie nunca te quiere agarrar. Yo soy recepcionista, yo soy lo que ustedes quieran, y yo ahí traduciendo, en el teléfono, y todo lo demás, y poco a poco, me fui subiendo, 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 subiendo la escalera, y ahora, aquí estoy. Pero cuando tú dijiste que, que algo que te cautivó, ¿qué fue ese algo? O sea, que tú dijiste, desde la primera clase que entraste. El aprender, el aprender y el saber, ¿por qué? Porque hay muchas leyes, y uno se pone a pensar, cómo una ley, afecta a otro tipo de ley, cómo una cosa, afecta a la otra. Y cuando yo vi viendo, los de, me acuerdo, eran contratos, cómo hacer un contrato, por qué es un contrato, por qué no es, cómo quebrar el contrato. Habían cosas así, y simplemente, me digo, wow, me gustó, me gustó aprender, y por qué, y saber. Y eso siempre, algo que yo he tenido en mí, me gusta saber por qué, yo siempre quiero tener la respuesta correcta, aunque yo sé que no es así, pero, ese siempre es mi meta. Mi meta siempre es, saber más que la persona que está a mi lado. Y, eso fue lo que me gustó, me gustó, la, los leyes, y cada clase que yo tomé, me acuerdo que yo estaba, estaba captivada. ¿Tú en qué universidad fuiste? Empecé en Nassau Community College, porque, obviamente, yo no voy a ir a, a una escuela donde se paga bastante, cuando puedo pagar un poco menos. ¿No? So, primero empecé en Nassau Community College, de ahí me fui para, St. John's University, en Queens, y después de ahí me fui a Toro Law, aquí en Central Isaac, porque me iba a ir a leer. Wow. La comunidad hispana, ¿qué significa para ti, en el momento que, ya decidiste que, iba a ser, leyes iba a ser tu carrera, ¿qué tiene que ver la comunidad hispana para ti, en esa decisión? para mí, la verdad es que, es mi ser, ese es mi ser, yo me acuerdo que, en high school y todo, más que sabes, cuando uno está en high school, hay clics, hay grupos, este tipo, yo siempre me reunía con todos los hispanos, todos los hispanos que estaban ahí en la cafetería, porque siempre éramos pocos, pero yo siempre me reunía allí, yo era la bilingüe, yo era la que sabía el inglés, y todo lo más, pero yo, como que si no, yo siempre me hacía una igual de ellos, y, yo nada más, en escuchar, vivir con, los hispanos, porque eso es lo que somos, yo he visto bastante injusticia, bastante, en muchas ramas, muchas cosas que ellos han hecho, que nunca debieron haber hecho, meterse en un contrato, cuando no debió hacerlo, cuestiones familiares, cuestiones inmigratorias, compras de casa, accidentes, muchas, muchas, en todo tipo de ley, estamos nosotros los hispanos, que no entendemos bien, como, como, como estamos en desventaja, ¿no? En gran desventaja, porque la ley en sí, para una persona, que sabe el inglés, cuesta, cuesta entenderlo, cuesta explicarlo, y, una cosita, cambia todo un caso, aunque sea así de chiquito, así de chiquito, puede cambiar todo un caso, y a unos que saben, y manejan el inglés, es difícil para ellos, entenderlo, ahora, imagínense, si alguien que ni entiende, lo que uno está diciendo, está peor, y en los casos, por ejemplo, con mis papás, y con mis familias, y amigos, ahí fue que yo me fui dando cuenta, la gran desventaja, no nada más una desventaja, una gran desventaja, de no saber, exactamente, qué es lo que están buscando, qué necesitan, y todos en nuestra comunidad, se dejan llevar, por lo que dijo mi hermano, o a mi hermano aquí, o mi amiga, mi sobrino, mi primo, y el amigo, el amigo, y no van a desprofesional, pero mientras tanto, ni saben bien, de lo que, al core, de lo que están mirando, a lo que están queriendo decir, porque todo el mundo, todo el mundo cree ser abogado, cree ser médico, cree ser todas las profesiones, y la gente a veces se deja guiar, y mal guiar, en cambio, tú cuando empiezas a ver, ese tipo de injusticias, porque, porque cuando, cuando la gente no sabe, lo que está firmando, o lo que está haciendo, con algún contrato, pues, tiende, tiende a ser a que, a que, a que los abusen, sí, porque, porque ellos pueden decir, oh, esto es lo que estás haciendo, y puede ser, que exactamente lo que te dijeron, que estás haciendo, estás haciendo, pero, no te han dicho, cómo es que te va a afectar, claro, claro, no te han dicho, lo demás, con la ventaja, desventaja, que uno tiene, en hacer algo, y yo, eso es lo mío, lo mío es, para mis papás, y nosotros, todo fue educación, lo más importante, y para mí, es importante educar, nuestra comunidad, educarnos, en porque, en veces, hay gente que me llama, y dicen, necesito tal cosa, hago preguntas, y después, resulta que, nunca necesitamos servicios, no, eso no es lo que necesitan, alguien les dijo, llame al abogado, que les va a decir, hay unos abogados, porque yo los conozco, y yo he trabajado, en varias empresas, y, bueno, el cliente dijo, que eso es lo que él quería, eso es lo que le vamos a dar, no estamos haciendo nada mal, eso fue lo que él dijo, que quería, sí, pero él no entendió, lo que necesitaba, ahí está la diferencia, ahí está la diferencia, lo que tú estás diciendo, porque a veces, por eso existen las especialidades, el que es de inmigración, es de inmigración, y, puede conocer algo, pero no sabe bien, las leyes de real estate, o la de los testamentos, o accidentes, o heridas personales, entonces, como dice, zapatero a tus zapatos, por eso, existen las especialidades, también médicas, el cardiólogo, el podiatra, el pediatra, por lo mismo, y en leyes, pues mucho más, porque son las leyes, son muy complejas, y se requieren, son bien complejas, están cambiando a cada rato, a cada rato, uno tiene que estar, encima, yo, a mí me dicen, ¿por qué siguen leyendo, si ya terminaste? Porque hay que seguir leyendo, todos los días salen, como usted sabe, uno tiene en Newsday, los periódicos, la traigo una hispana, el día, Noticias, la una, uno tiene todo eso, sí, uno, uno como abogado, también tiene su propio, su propio newspaper. Claro, donde a cada rato le están diciendo, ¿qué pasó hoy en este caso? Y eso es lo que yo quiero saber, yo quiero saber, ¿por qué el juez dijo eso esta vez? ¿Cuál fue la diferencia? ¿Cuál fue la diferencia de ese, y el caso que yo vivo también? Para no cometer los mismos errores, a mí me gusta aprender, de los errores de los demás. Y recuerden también a las personas que en este momento están conectando, estoy con la abogada Yvette Osorio, que ella se especializa en accidentes, testamentos, real estate, que no hay, nunca hay dos casos iguales, por más que se parezca el uno del otro, por eso cuando dicen, no, que es que a mi amigo, o a mi fulano de tal, es que tenemos la misma edad, y nos pasó lo mismo, no, siempre hay detalles, ahí por el ladito, de que lo hacen diferente, así que, puede ser una cosita por muy chiquita que sea, pero lo cambia, y la diferencia es que uno tiene que saber, qué es lo que lo cambia, y para eso estamos, para guiarnos y decirles, qué es lo que cambia. Bueno, aquí estamos reunidos con la abogada Yvette Osorio, vamos a saludar un poquito a la gente que está conectándose, y que han estado desde el principio, otros que se empiezan a conectar, saludamos también aquí a Félix Martínez, nos dice que saludos, saludamos también a Alcira Lisset, ya me lo aprendí, dice, dice, great job, Ana Figueroa nos dice que, buenas tardes, también saludos a María Técar Bajá, que nos está saludando, ya saben, si tienen alguna pregunta, ahorita que entremos en detalle de pronto, de la especialidad, y de la abogada Yvette Osorio, cuéntanos también, por qué escogiste esta especialidad, en cuanto a accidentes, testamento, real estate, y no de pronto inmigración, o cualquier otra especialidad, ¿qué te llamó la atención de él? Bueno, la verdad es que, si pudiera, y maybe con los años, le voy agregando más, porque, a mí no me gusta, que no puedo hacer inmigración, a mí no me gusta, que no puedo ser familia, el no poder, es lo que a mí, siempre me ha gustado, en algo, con el tiempo, uno sabrá, pero lo del accidente, me metí en eso, del accidente, es muy temprano, a temprana edad, lo conozco, muy muy bien, y, siempre fue algo, que me apasionó, me gustó, me gustó saber, cómo cambian las leyes, el por qué, y el pelear, porque uno está peleando, contra los seguros, siempre es un seguro, y los seguros son bien, se saben cubrir bastante, y siempre están, haciendo algo nuevo, para, para hacerle desventaja, a uno que, es herido, pero a mí siempre me gustó, como llevarles la contraria, ¿te gustó la pelea? Eso es lo mío, la que me dice, que llegaba un cliente, y le vamos a decir, no, no se puede tomar ese caso, porque aquí, que ya, sí, pero, piensen esto, piensen esto, pensemos aquí, qué tal si lo hacemos, de esta manera, y mire que había un caso, que salió, qué tal si nos, si usamos ese caso, para ayudar aquí, nada más porque lo supe, lo supe muy bien, es que continué, con lo de accidentes, y yo, lo que hacía, era traducir bastante, para los que, tenían accidentes, que ellos llegaban, porque el abogado, no sabía el español, solo yo, ahí de intermite, pero, y ahí es, es donde yo veía, la falta de comunicación, que aunque yo, se lo estaba traduciendo, la pregunta, y la respuesta, el entendido, de entre medios, lo que no entendían, pero yo, trabajaba para el abogado, no podía siempre decirle, y no, no sé, yo nada más, como con los ojos, decía, míreme los ojos, qué dicen, wow, pero por eso, para que me metí, a lo de accidentes, continuo con eso, pero, lo de, lo de testamentos, y lo de real estate, volviendo siempre, de regreso, a mis papás, so, mi papá me dijo, sea abogada, para ayudarnos, y qué es lo que uno, necesita, por eso que no me quería, quedar, simplemente, con mi enfoque, que era, que era accidentes, porque, Dios no quiera, pero a todo el mundo, no le pasan, accidentes todos los días, y en veces, uno puede pasar, casi toda una vida, sin que pase un accidente, usted no necesita, un abogado de accidentes, a cada rato, pero, qué si va a hacer, comprar casa, comprar casa, y, posiblemente, Dios quiera, más que una vez, eso sea, eso se ve más, más a menudo, que los demás, eso que quiero ser yo, ayudar a nuestra gente, ayudar a mi papá, a mis hermanos, ellos compran, casa, venden casas, entiendes, yo voy de regreso, a mi familia, yo quiero poder ayudar, a mi familia, qué van a necesitar, mi familia, comprar casa, aquí estoy yo, para eso lo aprendí, no necesitan, no tienen que ir a otro abogado, aquí estoy yo, lo de testamentos, lo mismo, qué van a necesitar, cada persona, de mi familia, un testamento, cómo van a dejar, los bienes, explicarles bien, cuáles son los requisitos, que necesitan, para que esa persona, que ellos quieren, se quede con eso, porque uno piensa, uno piensa, no pues, obviamente, se lo va a ir todo a ustedes dos, ustedes dos, no tienen estado aquí conmigo, quiénes son estos dos, es su esposa legal, es su único hijo, si tiene más, todos, todos tienen derechos, aunque usted no, no tenga, una relación con ellos, aunque maybe, están separados, y nunca se han divorciado, del esposo, esposa, para eso, uno puede ir a un abogado, con tiempo, y decir, mire, todo eso es lo que tengo, esto es lo que yo quiero, al final que pase, cómo lo hacemos, ayúdeme, que esto es lo que yo quiero que pase, y eso es lo que van a necesitar, mis papás, mis hermanos, y toda la comunidad ahora, y ahora toda la comunidad, como le digo, para eso, lo que yo quería hacer, varias cosas, no nada más uno, y cosas que más, se van a necesitar, porque también, uno siempre se enferma, tiene sentido, tu especialidad, y por qué la escogiste, porque, conocemos muchos abogados, de inmigración, que son hispanos, pues, ya hay muchos, ayudando a la comunidad hispana, en ese sentido, y generalmente, cuando decimos, que un abogado de accidentes, o un abogado, de real estate, o de testamento, generalmente, son solamente, de habla inglesa, solamente inglés, hay muy pocos, creo, contados con los dedos de la mano, no sé, de los que yo conozco, por lo menos, tú eres, una de las que, es hispana, y eso, y eso da, y eso me parece a mí, que genera, a mí me generaría, mucha confianza, porque lo que tú dices, pueda que, alguien hable muy bien inglés, pero, pero, pero también, son las, son las palabras técnicas, o los tecnicismos, que hay en las leyes, imagínate, uno que hable medio inglés, o el que no lo hable, y, y, va uno firmando, por firmar, no, firme aquí, firme aquí, firme aquí, mientras que tú te encargas, de decirle, qué es lo que está firmando, y en su idioma, es el idioma, que ellos entiendan, por ejemplo, cuando uno va a un cierre, los documentos, son como así, que uno tiene que firmar, cada documento, y uno tiene que, y le explica, no todos ellos, qué, cuáles son esos documentos, qué significa, dónde están los números, qué, qué es lo que usted necesita saber, porque no es tan simple, simplemente, llegar y firmar, necesita saber, lo que está firmando, y por qué lo está firmando, eso también es en eso, pero, otra cosa, con lo que le va, como lo del testamento, es como, testamento vital, por ejemplo, cuando uno todavía está vivo, hay testamentos vitales, que le ayudan a uno, es decir, qué es lo que uno quiere, cuando uno ya no puede hablar, por sí mismo, pero todavía sigue vivo, tratamiento médico, cuestiones así, hay poderes médicos, y poderes legales, cuando uno ya no puede, actuar por sí mismo, porque los necesita, por muchas diferentes razones, ¿en qué momento, debe una persona decir, yo necesito, hacer un testamento? Sí, hay personas, hay personas, hay personas que dicen, no, es que yo no tengo propiedades, solamente tengo mi trabajo, mi 401k, o lo que sea, ¿para quién está hecho el testamento? ¿para cualquier tipo de persona? El testamento, está hecho para cualquier tipo de persona, y está hecho para el más joven, hasta el más viejito, uno cuando cumple 18 años, ya debe estar pensando, ¿pero qué niño va a estar pensando eso? Yo no lo he pensado, uno ya debe estarlo pensando, porque usted en este momento, posiblemente no tiene nada, y ahí ya va dependiendo, lo que es nada, para algunos, pero, porque para algunos, unos tienen niños, cuando uno tiene niños, es lo más importante, es lo más importante tener un testamento, porque uno dice, yo no tengo nada, tiene algo, solo que usted no entiende bien, qué es lo que tiene o no tiene, y aunque, maybe no tiene nada, digamos que no tiene nada hoy, mañana, ¿qué tal gana la lotería? o mañana, ¿qué tal usted, bueno, recibe un, un serumen de un caso, algo pasa, o qué tal usted mañana recibe una herencia, de otra persona, que usted nunca pensó que usted iba a recibir, ahora, ¿quién va a proteger a los niños, si usted no tiene el testamento? El testamento también ayuda, para dejar guardianes de los niños, ¿quién usted quiere de guardián, de sus hijos? Mira, detalles como esos, su mamá, su papá, su hermana, su hermano, y en veces, cuando hay, la familia es grande, usted no quiere, que otra persona esté peleando, para ver quién se va a quedar, custodia de los niños, usted ya puede decidirlo, usted tiene voz ahorita, todavía tiene la voz, de decir, ¿quién va a ser los guardianes de su niño? En la vida, en la vida, uno tiene que tener un plan, y por uno mismo, pero también por, por los que están alrededor, así, así como cuando dice uno, no, pues, ah, no, si me muero, que me entierren, no, pero le estás dejando un problema a la familia, porque cuánto, ¿cuánto, cuánto vale un entierro aquí, aquí en los Estados Unidos? Toca, toca entonces, en la familia, colocar una, un tarrito, en un deli, para que la gente, de donaciones, o conmigo, que está muy de moda ahora, entonces, pero la idea es no dejar ese tipo de problemas, y dejar un seguro, y también, y también es cuestión de pensar, porque, cuando nosotros abrimos bastantes cosas, cuentas bancarias, el primer life insurance, que uno tenga, porque está trabajando para una compañía, por primera vez, que le da 401k, en ese tiempo, uno tenía cierto tipo de vida, su vida ha cambiado desde entonces, usted todavía quiere dejar beneficiario, a su hermano, cuando ahora tiene hijos, hijos, y no, hay muchas cosas, que cambian durante la vida de uno, pero aún, uno puede ser testamento, sin tener hijos, si uno sabe, que uno quiere, y no es en un futuro, y ya deja planeado para ellos, ya deja planeado, por si algo llega a pasar, si yo llego a tener hijos, así, así se fueran mis bienes. Y mira, algo tan importante que dijiste ahora, cosas que a veces uno dice, no es que no tengo nada, pero porque siempre se mira, desde el punto también, material al 100%, pero cosas como, quién se va a quedar, con la custodia de mis hijos, es bien importante, y eso genera problemas, en las familias. Es lo más valioso que uno tiene. Los papás que dicen, que yo no tengo nada, no entienden, qué es lo que está haciendo, el testamento para uno, pero para eso estamos aquí, para educarlos. Y un testamento, mientras que uno esté en vida, y pueda, se puede cambiar las veces que uno quiera? Se cambian las veces que uno quiera, con tal que uno tenga la capacidad mental, todavía tenga vida. Ya, lo importante ya saben. Puede cambiar cuántas veces uno quiere. Lo importante ya saben, es no dejarle problemas. Lo que todos saben, y porque me ha salido la pregunta bastante, son los que están casados legalmente, dices, ok, pero no le quiero dar un tercero a mi esposa, pero eso es lo que usted le está dejando, porque eso es la ley. Si quieren cambiarlo, necesitan ver un abogado, porque un tercer de ley es lo que va. A veces uno le quiere dar todos sus hijos, pero no puede estar la esposa o el esposo. A veces uno está separado del esposo o esposa. Por un año, ellos piensan de que a mi esposo no le va a llegar nada, nada más a mis hijos. Incorrecto otra vez. Usted tiene un esposo. Déjenme ver qué otras cosas. Porque a veces me salen con unas preguntas y digo, no, no es así. Usted piensa. Yo pienso. Cuando alguien necesita una consulta contigo, pues aquí tengo el teléfono, 631-776-3047. También está la website, que es www.osorio-low.plc.com. No se compliquen entenderme, usted simplemente la ve ahí en el Facebook Live y la copia. Y también el teléfono directo de ella, pues 631-776-3047. ¿Tiene algún costo la consulta o...? La consulta es gratis. La consulta es gratis. Me mece hasta, me paso un poco con la consulta. Porque, como le digo, yo quiero, si yo no sé la respuesta también, yo intento siempre rebuscarle la respuesta a la gente. Porque no se puede quedar así, y mucho menos pueden ir. No quiero que vayan a otro abogado pensando que necesitan hacer tal cosa cuando ellos se lo digan. Por lo menos les quiero dejar con una buena idea de más o menos qué es lo que tienen que hacer. Maybe yo no les puedo ayudar, pero esto es lo que necesitan. Y guiarlos en la manera donde tienen que ir. Pero la consulta es completamente gratis. Nada más los servicios, ¿no? Exactamente. Pero también son muy... Que las personas no pueden pagar. Nada del otro mundo. Aquí voy a saludar a otras personas que se siguen conectando. Juan Vides, nuestro gran amigo Juan Vides, es que tiene su networking los sábados. Y una vez le digo, mañana no voy a poder ir, me disculpa. Dice, Great Lawyer. Lo está diciendo Juan Vides. Saludos, Juan. Teresita Vides Melgar. Dice, saludos. Está conectada María Verónica Mariconi. Está Frankie Tejada también. Celia Barrientos. Juan Carlos de León. Por aquí, María Carvajal nos envía dos preguntas. La primera la voy a colocar aquí en la pantalla para que la gente la vea. Pero la vamos aquí a decir. Dice, ¿Qué cuesta hacer un testamento y debe el abogado guardarlo hasta que uno muera? La primera respuesta le digo que es sustoso porque a mí me caía mal la respuesta. La respuesta era, it depends, depende. A mí yo siempre decía, cuando yo sea abogada, no voy a usar ese término, it depends, pero... Depende. Sorry. Depende. Depende de qué tan complicado sea su situación. Yo posiblemente no sea complicado para la ASO. La verdad es que todo depende y eso sería después de la consulta le pudiera dejar saber más o menos cuánto le va a cobrar. Porque incluye mucho qué bienes tiene y qué tan complejo sea lo que... No tanto los bienes, es más... es más la manera que uno quiere dejar los bienes. No la cantidad de los bienes, sino que... qué complejada... qué complejado va a ser dejárselo a la persona que usted quiere. ¿Cómo dejárselo a esas personas? Si se puede o no. Porque en vez de otros documentos cuando los esposos no se quieren dejar el tercer, que ellos por ley necesitan tenerlo, hay que hacer otros documentos para que ellos puedan hacerse... ¿Cómo le digo? Para no tener que dejar un tercer. Hay muchos... Hay otros documentos. Por eso es... Depende. Depende. Y la segunda pregunta, ¿no tienen que quedarse con la original hasta que la persona pase? Usted, la persona se puede... La persona tiene algunas opciones, tiene tres. O la persona, el cliente se puede ir con la original, no lo recomendamos porque yo no quiero ir a un inciendio en la casa, llega un hijo, lo ve y ve que no le gusta cómo está, lo rompe, la esté. Cualquier cosa le puede pasar, se puede perder. Usted mismo lo puede perder moviendo casa, cualquier cosa así. Lo puede registrar con el condado donde usted vive, pero tampoco lo recomiendo porque es registrado, hay pruebas de lo que había antes y si usted quiere cambiarlo y alguien entonces quiere pelear el tratamiento que sigue, se puede hacer. Eso es mejor no hacerlo. O puede dejarlo con el abogado y el abogado sí está encargado de mantenerlo por siempre. La custodia. El original bajo la piquí en un lugar seguro hasta que vengan los familiares del impunto a pedirlo. Una pregunta, de pronto, no sé, es una pregunta tonta, pero no sé, se me ocurre a mí. Alguien, alguien se llevó su testamento original, se lo llevó para la casa y ocurrió el incendio. En un caso, o que de pronto lo que tú dices que el hijo que no se sintió como que se sintió en desventaja y lo rompió, no queda el hecho que el abogado se lo haya hecho no quiere decir que así lo rompan o así se dañe. O sea, ya pierde su validez ya porque no está la prueba. Sí, pierde la validez. Así yo presente una copia después o lo que sea. Sí. Hay bien poquitos tiempos donde no pierde la validez, pero estamos hablando que tienen que ver años, años entre por medio, a, like, unos cincuenta pico años. Ok. Hay ciertas maneras cuando no, pero usualmente sí, porque lo del testamento es algo muy importante porque tiene que ser lo original, no puede ver marcas, tiene que quedar engrampado de la manera que se engramparon la primera vez. Wow. Quitarle las grampas invalide también el testamento. Wow. Ah, mía, porque ese es el único documento que uno está dejando y uno después, cuando uno lo está queriendo dar como prueba, nadie está ahí para pelearlo. Ya está de punto, ya ha muerto. O sea, nadie está ahí para pelearlo. Por eso es que es tan importante lo original. Las copias son para los demás, para que uno sepan qué es o qué quieren, dónde están los bienes y encontrar el abogado que le hizo el testamento a uno. Pero solamente para esas son las copias. ¿Qué consejo le darías tú a las personas que nos están viendo en cuanto a los testamentos? Antes de pasar ahorita a unas preguntas que tengo por aquí sobre accidentes, pero en cuanto a los testamentos, ¿qué consejo le darías tú a las personas así brevemente? Cualquier edad que tienen, con tal que ya sea mayor de edad, piensa en un testamento. Mira a su alrededor, mira si tiene valor, los hijos, y hacen su testamento y dejen el original con los abogados. Qué bueno, buena recomendación. Pasemos ahora a hablar de los accidentes, qué tipos de accidentes son los que tú manejas o los más comunes, no sé, ¿quieres descontarnos? Los accidentes serían como accidentes de carro, si uno es pasajero en un carro, si ha sido atropellado por un carro, a veces alguien está en bicicleta y lo atropea en un carro también, también esos tipos de accidentes, caídas, si uno está caminando en un mall, caminando en la propiedad de alguien, caminando en la calle y uno se cae, siempre, bueno, fotos, gente, fotos, 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 no lo pongan en el internet, por favor. Eso lo vi hoy. No lo pongan en Facebook, no lo pongan en Instagram, no pongan nada, nada de detalle, miren, me ocurrió un accidente hoy, no pongan nada de eso, eso va a ser revelante para sus casos, no para, no para social media, porque en el momento que usted pone algo en social media, aunque usted después lo borre, ya queda su huella allí, queda la huella y los abogados de accidente saben cómo tenerlos, cada cosa que usted pone ahí mensaje. Eso puede ser en contra de uno. Pueden usarlo en contra de usted, usted dice, hoy que estoy bien, hoy estoy bien, estoy bien, mire, me voy a dar fiesta, y después está queriendo demandar porque a los dos, tres meses resultó ser un grave problema, usted no lo sintió en ese momento, pero con tiempo van saliendo los resultados del accidente. Y las fotos y todas las malas fotos, todo eso es para el abogado, para el abogado y para los clientes. No es necesario ponerlo en social media, porque la verdad es que yo he visto bastante tiempo cuando afecta, afecta, y lo veo de la luz. ¿Qué otro tipo de accidentes se hacen en el trabajo, me imagino, o una caída, o un balón, no sé? Los del trabajo son bien interesantes porque usualmente en el estado de Nueva York usted no puede demandar a su empleado directo, por eso siempre es bueno hacer la consulta con el abogado porque puede ser que usted fue herido no por causa de su empleado directo, puede haber sido un subcontractor o pudo haber sido otro, otra compañía que llegó, dejó cosas allí, y siempre es buena la consulta, nada pierde que usted ponga en la consulta más que tiempo porque las consultas son gratis, pero usualmente los del trabajo uno no puede demandar a empleado, para eso está el workers' compensation, son dos diferentes tipos de leyes diferentes, pero se llama workers' comp, pero también caídas como si está en la calle, cosas así, mordidas de perro, y se cayó de unas caleras, cuestiones así. Aquí hay una pregunta que dice de María Carvajal, dice, ¿qué debe uno saber cuando se accidenta uno en el trabajo? Y hacer como dos preguntas más, y para las personas que trabajan por fuera de la oficina, pero se accidenta en el horario de la oficina, ¿qué debe hacer? Si usted está trabajando, por ejemplo, en el momento que ocurrió el accidente, no que está de launch o algo así, si usted está trabajando para su empleador y es accidente de carro, maybe usted está manejando, entonces el seguro que le va a cubrir sus cobros médicos sería de workers' comp, pero a quien usted va a poder demandar va a ser el otro manejador. Ahí sí, usted tuviera los dos casos, tuviera el workers' comp, que ayudará con los billes médicos, los cobros médicos, y también tiene la demanda que usted puede ser contra el que fue negligente y le causó el daño. Ok, y tú recomiendas que las personas, bueno, decías que puede uno tomar fotos pero no publicarlas en las redes sociales. Es bueno. Pero es bueno tomar fotos, videos, todo eso para mostrarles. Foto, video, todo lo demás. Yo tengo una lista de 10 cosas más o menos que uno puede ser cuando uno se mete un accidente, alguna de las cosas es tomar fotos, tomar video, no hablar con la otra persona. Usted no tiene nada que decirle a esa persona, no tiene que decir I'm sorry, no tiene que decir fue tu culpa, esto es lo que tú hiciste. No necesita usted hablar con la otra persona. Lo único que necesita es la licencia, registración, y eso lo va a hacer la policía o quién va a llamar a la policía o si necesita ambulancia by the way. Usted no necesita hablar con el otro porque todo lo que usted dice puede ser usado en su contra. So, calladito, en su carro, tome fotos, tome fotos de todo y that's it. ¿Qué pasa si alguien tuvo un accidente de carro y en el momento se sintió como que no, yo estoy bien y se rehusó de pronto a ir en la ambulancia o a que lo revisaran? ¿Puede hacerlo después? Sí, sí, mire, hay muchas veces cuando uno está bien, uno está bien porque el impacto y el susto que usted tiene en la sangre está caliente, usted no lo siente en ese momento, pero con los días usted va sintiendo algo me duele, algo me duele, va al doctor, va al doctor, va, puede ir a la sala de emergencia si usted siente que es cosa de vida o muerte, yo siempre le digo o si no, vayan a vayan a su doctor, a ese doctor, díganle lo que le duele, expliquen bien, estuve en un accidente tal día, no expliquen cómo ocurrió el accidente a menos que ellos se lo pregunten porque todo lo que el doctor escribe son notas, notas que pueden ser usados contra usted, so, usted nada más le dice, no, tuve un accidente tal día, lo que le duele, le van a preguntar qué tan fuerte fue el impacto y cosas así y eso está bien pero no tiene que dar más detalle de lo que necesita y después el doctor le puede decir porque es la especialidad del doctor qué tipo de doctor necesita, que necesita hacerse el MRI, la radiografía, ortopédico, terapista y todo lo demás y siempre continúen pidiendo al médico porque si no está en escrito no existe. algo bien importante que yo les recomiendo a las personas es que siempre tengamos a la mano así como necesitamos nuestro médico primario por si algo nos pasa con nuestra medicina si tenemos alguna condición tenerlas a la mano y algo que tenga que ver con la parte médica pero también con la parte legal tengan siempre el teléfono de su abogado o el que le están recomendando lo que sea y en el caso de accidentes pues usted puede tener el teléfono al 631-776-3047 que la abogada Iberio Osorio pues los va a atender en la consulta y antes de que ustedes vayan de pronto a que alguien les diga haga esto haga esto haga lo otro personas que no son abogados personas que no tienen nada que ver sino que se imaginan que son abogados no llame a un abogado que sepa acuerden que es una consulta que es gratuita simplemente el abogado te va a guiar y en qué debes y qué no debes hacer ya sea que cuando vaya el médico qué no debes decir porque a veces uno pues peca por lo que tú dices por hablar de más sí y la verdad también ahora que usted estaba hablando se me vino a la mente una de las cosas más importantes de accidente de carro es que usted tiene 30 días desde el día del accidente de carro para llenar una aplicación para el que el seguro le pague los cobros 30 días ok 30 días del día del accidente para someter esta aplicación y acuérdese siempre que el seguro está ahí para protegerse a sí mismo a la compañía no a usted solo que usted escribe en la aplicación puede ser usado contra usted en algún dado tiempo porque ellos están en el negocio de no tener que pagar sus billes médicos eso es lo que ellos buscan ellos buscan defectos para poder decir esta persona nunca dijo que esto tenía dañado o no escribió esto o no chequeó esta cajita sea como sea para después ellos decir ya no le vamos a pagar los cobros médicos y después le toca a uno wow oh y también muy importante no usen su no usen su su seguro privado no usen por lo que más quieran si fue un accidente espere que el seguro le diga ya no vamos a pagar sus billes médicos no usen lo privado porque lo privado usted tiene que pagar tener eso y ahí queda con doble problema lo que sufrió más más los cobros médicos que no era su culpa y usted ya tiene para eso no tiene seguro de carro el seguro de carro lo cubre so antes que antes que nadie y a veces los hospitales no le piden a uno la información del seguro de carro le usan usan el seguro médico de uno porque es más fácil para ellos y uno no sabe so y también cuando usted va a los lugares médicos antes de empezar el tratamiento con ellos de terapistas ortopédicos quiropractos todo eso pregúntenme ustedes si el seguro viene y me niega el seguro después me niega a pagar los cobros usted pelea esas negaciones los pelea hay muchos muchos autores que si lo pelean váyense con esos si no lo pelean no vaya ahí porque usted se va a quedar con el cobro wow son recomendaciones que nos dice la abogada Ivette Osorio ya saben que la pueden llamar al 631 776 3047 o consultar la website que aparece ahí en pantalla sobre cualquier caso que usted tenga en cuanto a accidentes testamentos o real estate pues la pueden llamar y la consulta es completamente gratis aquí hay una pregunta ya habíamos hablado de testamentos pero muy importante una pregunta que están haciendo aquí sobre los testamentos es Nancy Vargas y nos dice Nancy Vargas si tenemos familiares fuera del estado de Nueva York que desean hacer un testamento deben ir con un abogado en su estado o pueden llamarte para una consulta aunque no radican en Nueva York hace citas virtuales hace citas virtuales sí pero con los testamentos es importante que tiene que ser del estado donde vive esa persona porque esas son las leyes que dictan cuando uno pasa dónde esa persona está viviendo en el tiempo que esa persona muere es lo que indica cuáles son las leyes que van a aplicar al testamento sería mejor que fuera si no es en Nueva York que vive la persona que sea un abogado que vive en el estado donde ellos están entonces de todos modos la persona si vive afuera del estado de Nueva York y quiere hacer una cita virtual contigo y tú le explicas pues la duda que tengo pues también como amiga lo puedes hacer y recomendar sí yo siempre estoy lista para platicar en cuanto aquí ya estamos ya como para redondear un poquito quisiera también ir un poquito más en cuanto a la parte personal qué son las cosas que te inspiran a ti qué te inspira mi familia mi familia me inspira me inspira me inspira you know que se vinieron mis papás de un país donde ellos estaban como ellos sabían el lenguaje sabían el país el país de uno vinieron para acá sin saber nada y sin entender el lenguaje y todos todos los tramas que ellos sucedieron estando aquí y aún así siempre marchando para adelante siempre marchando para adelante siempre trabajando duro hasta la fecha de hoy siempre siempre trabajan siempre hacen lo que ellos pueden hacer para echarnos adelante ellos son mi inspiración otra inspiración que yo siempre he tenido ha sido fue mi mejor amiga y yo pensé que iba a ser buena idea si ella se ponía a salir de novio con mi hermano ya todos que great y no pues se casaron tuvieron hijos pero lo que yo no sabía cuando yo los introducí así de que salgan juntos era que yo iba a perder mi mejor amiga como wing woman de salida y todo lo demás se la perdí pero es mi mejor amiga otra hermana para mí y la mejor puñada que yo pude haber pedido ella también historia migratoria migrante se vino aquí a los nueve años ella estudió conmigo estudiamos juntos bastante tiempo y llegamos al final ella iba a bosis que era como una escuela fuera del high school donde uno estudiaba más para tener una técnica a ella le gustaba le encantaba lo médico ella se metió a estudiar cosas médicas y ya cuando estamos por juradarnos le dijeron no te puedes jurar tú eres tú eres ilegal pero ella hizo todo ese trabajo como es justo eso y siempre 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 ella fue una luchona siempre luchando siguiendo adelante a cada trabajo que teníamos trabajamos juntas y de repente llegaban a tocar necesitamos más documentos algo nos está cuadrando y se tenía que ir ella hubiera podido llegar mucho más lejos de donde está ahorita si ella hubiera empezado ya al mismo nivel de los que viven aquí los que nacieron aquí ellos son mi inspiración yo digo si la gente que no tenían nada cuando llegaron que no tenían estatus ahora tienen sus propios hogares tienen múltiples múltiples casas son managers son jefes en su lugar siempre echando para adelante si ellos lo hacen como uno no y esa es mi inspiración siempre llegar adelante con la gente que trabaja bien fuerte ¿cómo te ves en el futuro? digamos en 10 años ¿qué podemos decir de la abogada de Osorio? en 10 años un sueño que tengo pero si no se hace está bien yo no me muero tampoco cuando yo estaba escogiendo el nombre para la bofeta cada abogado pone su propio nombre el abogado y ve Osorio yo estaba pensando así yo estaba hablando con mi sobrino tiene 12 años pero él es como que estuviera 20 yo estaba hablando mira estoy pensando en este o de Osorio siempre el Osorio quería ponerlo bien fuerte bien alto el orgullo de mis padres el orgullo todo para ellos porque ellos fueron que lucharon por nosotros y yo no sé qué nombre ponerle y él me dice tía ese es nada más usted me dice ponga el Osorio porque usted tiene toda esta familia si alguien quiere trabajar con usted todos somos Osorios me dice ¿qué tal yo quiero ser abogado? y yo leo oh my gosh you're right so mi sueño es en unos 10 años tener tener mis sobrinos y sobrinas aquí trabajando conmigo si eso es lo que ellos desean y tener una ufeta más grande y lleno de hispanos wow ese es el sueño siempre ir creciendo que bueno si tú tienes que eh si ¿cómo consideras tú que a tus amigos o tu familia te le preguntamos en una palabra describa a Ivette le decimos a tu mejor amiga digámoslo en este caso o a tu hermana ¿cómo cómo 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 en una palabra describiría a Ivette? la verdad es que yo le tuve que preguntar eso anoche porque no sé cómo describirme a mí misma I don't know why pero me dieron determinada y con mucha fuerza es muy profunda esa fue lo que me dijo Tania un force to be reckoned with y Adrián me dijo driven porque cuando lo quiero lo logro cuando lo quiero no hay un que no y me acuerdo de alguien que me dijo perseverante no sueñas muy alto que más fuerte es la caída tengo sueños tengo sueños y yo voy a alcanzarlos que bueno exactamente tú eres un ejemplo de que los sueños se cumplen y mira donde estás ahora con dedicación enfoque uno puede llegar a hacer cualquier cosa no importa que uno no ha llegado a este país ilegal no importa con mucho esfuerzo con mucho trabajo se pueden lograr grandes cosas que esta sí esta pandemia obviamente a todos nos afectó de una u otra manera a ti también me imagino que te puede haber afectado tú me lo vas a decir pero qué enseñanzas te puede te dejó esta pandemia o te está dejando bueno la pandemia a mí primeramente lo de pandemia todos ha cambiado mi manera de pensar bastante porque cada vez que alguien me dice cómo te va cómo te he ido mi respuesta ahora siempre es yo estoy bien mi familia tiene salud y están safe at home eso para mí yo estoy bendecida yo estoy bendecida que la pandemia no tocó tan adentro de mi casa porque mis seres mis más seres queridos todavía están aquí conmigo y todos bien cambió mi manera de pensar en eso y también me di cuenta que en tanto trabajar tanto estudiar nunca estar presente como como mi papá que nunca estaba presente yo también hice igual no estaba presente ahora en los tiempos que hemos estado presentes porque con la pandemia ahora tenemos tiempo tenemos tiempo estoy en la casa con los niños y cuando cuando estoy por ejemplo el 4 de julio lo pasamos solamente entre familia los de la casa nada de adultos eso todo era de los niños y yo digo wow siempre paso los 4 de julio siempre pero era tan diferente porque estaba más presente en ese momento y eso es lo que me enseñó que tengo que ser más presente como dentro de las cosas negativas que es una pandemia llamémoslo así y que ha dejado tantos muertos tantas cosas obviamente también hay enseñanzas y es la actitud como veamos las cosas aún en las dificultades podemos sacar provecho de cosas positivas y tú lo has logrado intento intento todos los días como digo con el tiempo también siempre leyendo más leyendo más a mí digo un día que no he aprendido nada es un día perdido todos los días hay que aprender y aprendemos de todo el mundo y de las cosas y todo eso en la pandemia no lo hubiera conocido usted no hubiera conocido Juan Vires y al grupo que hemos formado con todos los grupos nazis y al sirio todas las personas que hemos conocido un grupo emprendedores hispanos quién sabía que habían tantos pero sí ahí estamos y todos hispanos ayudándose uno al otro es lo más lindo la verdad no me canso de encontrarme los lunes con usted en el Networking Long Island los sábados con Juan Vides en Sábado con Sabor los miércoles también con Wow también en inglés con Juan Vides también pero sin la pandemia no nos hubiéramos conocido y nos vemos cada dos veces a la semana en vez claro claro se ha hecho un buen grupo que te iba a decir qué consejo final tú le darías a a a las personas que están allá escuchando tu historia y que a veces piensan como que las cosas no se dan como uno quiere con dificultades tanto económicas como profesionales o de estudio qué consejos tú le darías a esas personas siempre para adelante y nunca para atrás siempre para adelante porque sí siempre hay una dificultad la vida no es fácil hay dificultades pero si uno se llega adelante determinación enfoque vas a llegar muy lejos muy lejos en cualquier cosa no importa la situación que estés ahorita enfoque y determinación ponte una meta una meta y alcanzarás y después cuando uno llega ahí se pone otra meta y ahí vamos y así se va pero siempre para adelante de meta en meta nunca para atrás a que sea chiquito poquito por poquito pero edúquense edúquense en todo lo que puedan porque es importante es importante saber por qué yo siempre me pregunto pero por qué pero es interesante porque cómo fue la educación las cosas que le han pasado a los demás usen no como por ejemplo como yo digo yo aprendo de los mistakes de otra gente los errores de dos personas los errores de otra gente yo aprendo de los errores no tienen que ser míos nada más uno tiene sus propios errores también hay que aprender los errores de los demás siempre con educación yo creo que se puede llegar muy lejos y yo no digo educación que tiene que ser lo de la escuela no me importa no importa en qué manera con tal que uno aprenda algo más todos los días si hay algún joven que nos está escuchando por ahí y que tenga dudas que quiera como que estudiar leyes pero que no sabe si sí o si no y que te puede consultar te puede llamar y tú lo guías serías una mentora para los jóvenes yo como digo lo que es la educación es so dear to my heart más yo creo que porque mi mamá siempre estaba ahí edúquense edúquense pero no si yo siempre yo siempre aún a otra gente que conozco que también está en Moscú todo lo más ellos tienen preguntas yo siempre estoy aquí y aún para la gente que no están quieren saber algo como manejar el colegio cualquier cosa de mis errores pueden aprender los demás bueno podemos quedarnos aquí toda la noche y seguir conversando se quedan muchas cosas ahí que no pudimos hablar pero también pues el tiempo es valioso las personas también ya están queriendo terminar este viernes con sus familias pero la idea es que hayan otras oportunidades y en cualquier momento que se nos ocurra cualquier otro tema para tocar o para ampliar lo tuyo pues quería invitarte también para que nos reunamos en una próxima en una próxima ahí estaré como siempre le digo mil mil gracias no puedo terminar de agradecerle por tenerme en esta plataforma por ayudarme a llegar a a a las casas de otra gente aunque no conozco son muchas gracias por todo el trabajo porque esto es trabajo para usted también y se lo agradezco de corazón no de verdad que también yo soy el más agradecido en tener tenerte a ti en el día de hoy y tener cada semana la cantidad de empresarios que ya hemos tenido semana tras semana conocer sus historias conocer sus consejos y de verdad y más que todo pues la amistad que nos hemos brindado para mí de verdad eternamente agradecido con todos ellos y en especial contigo el día de hoy muchas gracias yo contigo muchas gracias así es amigos pues ya estamos llegando al final como siempre yo digo vamos a hablar 30 minutos y vea ya llevamos una hora 6 minutos 10 segundos pero porque se vuelve entretenido el hablar de de la parte personal la parte de la parte profesional así que es que cuando necesiten a un abogado que tenga que ver con accidentes con testamentos real estate pues no duden en llamar a la abogada Ivedo Osorio que ya está aquí para escucharlos y la consulta es completamente gratis la website está en pantalla www.osoriolowpllc.com y el teléfono 631 776 3047 por aquí alguien nos manda un comentario dice bonita charla amigos entre amigos me encantó así es por el día de hoy nos nos despedimos pero ya saben que todos los viernes 5 de la tarde vamos a estar aquí en charla entre amigos y vamos a tener a un emprendedor un empresario de la comunidad de la United para que para que conversemos entre amigos así es que nuevamente muchas gracias muchas gracias por tenerme bueno bye bye se cuidan y seguimos en contacto recuerden Networking in the Long Island es una plataforma para ustedes para que todos nos apoyemos surgió a raíz de la pandemia pero ahí estamos para ayudarnos nos reunimos los lunes vía Zoom aquí en la página vamos a colocar toda la información de Networking in the Long Island pero también hay reuniones miércoles hay reuniones sábados con otros grupos así que lo importante es que ampliemos nuestra red de contactos así es que hasta una próxima muchas gracias bye bye bye